La primera que me diga en qué país estamos Venezuela Al mismo tiempo, al mismo tiempo Otra vez, otra vez Híjole Rapito, la primera que me diga animal con C Culebra Culebra, ¡qué aplausos! Hagan un pasito aquí, vamos a ver Lo que le toca es Dos cosas, dos cosas Le tocaron dos cosas Lo que usted quiera Uno Y dos Un aplauso por favor Listo, ya está Vamos a ver ¿Cuál es el animal más grande? Elefante Estaba lleno No La respuesta, la pregunta me equivoqué yo Me equivoqué con el niño ¿Cuál es el ave más grande del mundo? El aventurero ¡Eso! ¡Vamos! A ver, se ganó tres cosas Lo que usted quiera Vamos a ver Uno A ver, ¿qué más? Uno Aún no le salió Dos Y tres Un aplauso por favor Listo A ver ¿Cuántos números hay del cero al once? Diez No ¡Oh! Once No ¡Arrepiénteme! Del cero al once Ocho ¡Ay! Nueve Cuántos números hay del cero al once Cero ¡Toma! No te doy yo acá, no haz por qué Tres Cero, uno Cinco Cuatro De cero al once Otra ¿En qué continente estamos? ¿En qué continente estamos? Piensa, piensa, piensa ¡Facilita! Cinco Cuatro Tres Dos ¡Una! ¡Va atrás! ¡Esa está facilita! A ver Digo un mito llanero Perdón, perdón Sí, un mito llanero Un mito llanero Un mito llanero Un mito llanero Ok Un mito llanero Un mito llanero Un mito llanero Cinco Cuatro Tres Dos Uno La sayona Todo eso Vamos, siguiente En qué país se habla mandarín Camarindo Ah, no chingues, no mames, qué pedo No, 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 no En qué país se habla mandarín De España ¿Ah? De España ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Está facilita! Cinco Dos Margarita Tres ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos Dos ¡Uno! En China En China Siguiente ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? Dos Ninguno No, pesa lo mismo Pesa lo mismo Sí, señor Un aplauso para ella Un pasito A ver Se ganó ¡Icuadra! ¡Ay! Ya está Siguiente ¿Cómo se llaman los animales que comen hierba? Eso Ya le dio primero Vamos a ver Y se ganó Dos cosas Dos cosas Resultaron dos cosas De lo que quiera Vamos a ver Uno Y dos Un aplauso para ella Facilita Claro que sí ¿Cuántos estados tiene Venezuela? Veinticuatro ¡Veinticuatro! 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 ¡Listo! Venga, güey A ver, a ver, a ver Lo que se ganó Dos cosas Le tocaron dos cosas Vamos A ver Los primeros Vamos a repitar Vamos a repitar facilita y un animal con la letra acá caracol no 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 a ver animal con la letra acá no vale lo que lo dijo ella otra pregunta cuánto es 9 por 8 9 por 8 72 2 a ver dos cosas le tocaron esa fue la suerte vamos a ver lo que usted quiera a ver rapidito uno y dos un aplauso por favor un país con la letra p perú eso vamos a ver le tocó tres cosas tres cosas lo que usted quiera a ver uno que más que más que más dos y tres un aplauso para ella por favor listo el primero que llore como chau y a ver dos cosas papá le tocaron dos cosas vamos a ver uno y dos un aplauso fruta con la letra C Y se ganó Mercado Llévese una bolsa de mercado La que usted quiera Un aplauso para ella Hay un huevo que está partido Llévesela con la pasta Siguiente, vamos a ver País con la letra F Eso Un pasito Vamos a ver Licuadora A la orden En que ciclo estamos Eso A ver Dos cosas vecinas Le tocaron dos cosas Lo que usted quiera Lo que usted quiera Uno Y dos Un aplauso para ella Por favor Cuantos meses Tiene tres años y medio Cuantos meses Tiene tres años y medio Piensa 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 Cuarenta y dos Cuarenta y dos A ver Mercado Un animal Un animal con la letra B Vaca Vaca Dos Dos cosas Dos cosas Le tocaron dos cosas Lo que usted quiera Uno Y Un aplauso Cuál es el único mamífero que vuela Cuál es el único mamífero que vuela Cuál es el único mamífero que vuela Cuántos meses Cuántos meses Cuántos meses Cuántos meses Acabamos Un animal que vuela Cuántos meses las dos ganaron cuatro cosas vecinas, cuatro cosas a ver, ya vaya uno, dos tres y cuatro, un aplauso ahora sí, un pasito a ustedes a ver háblenlo, háblenlo, tres cosas vamos, tres cosas, uno dos y tres, un aplauso gente ¿cuál es la moneda oficial de China? ¡Juan! háblenlo, un aplauso aquí, aquí un pasito a ver qué le toca, le tocó cuatro cosas patrón cuatro cosas, lo que usted quiera vamos a ver uno, dos tres y cuatro, un aplauso para el hombre ahora sí a ver nombre con la letra H jugo de una vez a ver y le tocó cuatro cosas cuatro cosas vamos a ver uno dos tres y cuatro un aplauso facilito facilito un país con la letra S país con la letra S Suecia sí señorita un aplauso un pasito a ver lo que usted quiera cuatro cosas cuatro cosas vamos uno dos tres le queda uno le queda uno y cuatro un aplauso a ver señorita la primera que me diga camarero desencamarona camarero camarero desencamaron primero primero usted a ver camarero desencamaron camarero desencamaron no camarero desencamaron no ataco no no eso otra oportunidad camarero desencamaron no repítanlo otra vez camarero desencamaron camarero desencamaron la primera que me diga una fruta con la letra A arango dos cosas lo que usted quiera a ver dos cosas uno y dos un aplauso a ver a ver creo que yo le como la chilindrina aaaaaaah jajajajaja aaaaaaaah aaaaaaa aaaah aaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaa tres cosas mi bro tres cosas uno tres 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 un aplauso para el los que no ganaron unas millas las que no ganaron aaaaaah ¿Quiénes son los que no ganaron? Aaaaaah Aaaaaah Las personas que no ganaron, las personas que no ganaron, ¿ustedes? Más zapados, agarren dos cosas. Uno, dos, tres. Hoy le doy gracias a Dios y a ustedes por haber llevado alegría a todas aquellas personas. Y me siento muy feliz y afortunado por compartir con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Si te ha gustado el video, te invito a compartirlo con tus amigos. Coméntanos qué tal te pareció este video. Bueno mi gente, para que les haya gustado, ahora vamos con los niños.